Las condiciones del líder de Coldplay para la entrevista con Juana Viale. La conductora fue una de las elegidas por Chris Martin para un verdadero momentazo. Si bien Juana Viale no atraviesa el mejor de los momentos al frente de los almuerzos de los domingos, la nieta mimada de Myrta Legrand ha sido de las tocadas por la varita mágica para ser protagonista de lo que muchos quisieran. Ayer se conoció que la actriz va a tener un encuentro con Chris Martin, vocalista y líder de Coldplay. En medio de una impresionante gira que lo tiene destacándose en nuestro país, el rockero le brindará una entrevista a Juana Viale la próxima semana. Maite Peñoñori indicó en intrusos que Juana Viale y Bebe con Tepomi fueron los elegidos por el reconocido músico para brindar entrevistas, algo que no hace desde hace tiempo. La última vez que interactuó en televisión fue con Jimmy Fallon. Ambos reportajes se darán la próxima semana en las instalaciones del canal del grupo Clarín. Eso sí, para que se acuerden ambos encuentros, dejó dos condiciones. El vocalista de la banda británica exigió que tanto Juana Viale como Bebe con Tepomi estén hisopados para COVID-19 y además no quiere realizar muchas fotos ni que se haga abuso de las selfies, ya que es el día de descanso de la banda y quiere que la entrevista se lleve con tranquilidad. ¿Cuándo se vería la entrevista? La integrante del clan Legrand estará grabando su encuentro con Chris Martin el próximo lunes, igual que hará su compañero de canal. Lo que es seguro es que primero se verá el reportaje de Bebe con Tepomi, quien grabará para Telenoche y La Viola. La entrevista de Juana Viale se podrá ver el próximo domingo en Almorzando con Juana. Según explicó Maite en Intrusos, Juana tendría votos a su favor para estar al lado de la estrella del rock mundial. La elección de Juana tiene que ver con la acción que tuvo con Irán y por su militancia con la ecología, afirmó. Veremos qué sale de este explosivo encuentro de celebridades.